¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. El combate completario de la noche se realizará la distancia de 6 rounds. En el rincón azul, con un peso de 69,450 kilos. Récord oficial, 7 combates realizados, 6 triunfos, 1 derrota, 2 ganadas antes del límite para el hombre. El hombre que viene de la ciudad de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. Y radicado, en la ciudad de Calera, Bruno Olímpas. El rincón azul, con un peso de 70 kilogramos. Récord oficial, 6 combates realizados, 5 triunfos, 1 derrota, 3 ganadas antes del límite para el hombre. De Yacobus, radicado en Mar del Plata, Buenos Aires, Lorenzo Ninojeres. Primer round. Segundos, afuera. Afuera. Primer round. Comenzó. Suena la campana, empiezan las emociones. Pantalón negro y celeste para Bruno Oliva. Un buen club. Zurdo, Jerez. El de guantes rojos. Buena peja. De pantalón negro y dorado. Esta es la primera. Un buen boleado. En la pantalla de Taze Sports. Pasa el ataque, Jerez. Bien. Buen combate. Es una buena propuesta, Chiarito, entre dos boxeadores con interesante récord. Jerez tiene en el rincón a Fernando Sosa, el santiagueño. Lo hemos visto en pantalla como segundo principal de Lucas Bastida. Muy bueno. Muy bueno. Toma el centro de escena, Jerez. que decíamos en la previa que venía de ceder el invicto, en la última pelea. Ante Nicolás Jara, perdiendo por puntos en el club El Porvenir de Quilmes. Allí cayó en el cuarto asalto. Hombre vinculado a lo que ha sido el boxeo organizado por Marcos El Chino Maidana. Croce. Combatiendo en Escobar, Las Clavelinas. Excelente. El mencionado club El Porvenir de Quilmes. Con el Mata Rodríguez a la cabeza. Por eso esta pelea es esa complicada que... Domina el combate. ...significa volver después de perder. Paciente por Auro Oliva. Claro. Muy bien. No ha tirado mucho el de cruz del eje. Excelente. Que viene de ganar por knockout técnico en cuatro vueltas. Ante el santiagueño Luis Santillán. En el club Unión Eléctrica de Córdoba. Allí estuvimos. Bruna Guardia. Bruna Guardia se enfrentó a tres rivales de récord negativo. Por eso hoy es una prueba interesante para ver... Buen round. Si hay evolución o no. Excelente. En el boxeador de la docta. Que se muestra bien cerrado. Arriesgando poco. Quiere con la izquierda. Falla con el derechazo. Sale del fuego Jerez. Probando con la derecha extendida. Oliva. Lo domina. No encontró impactos claros aún. La domina. Está atento para dar el paso atrás Jerez que trabaja bien con el gancho. Se lo toma con calma el zurdo. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Atento para salir del fuego rápido. Y dejar fuera de guardia. Fuera de distancia Oliva. Llap, llap de Jerez. Excelente. Se va el round. Quiere atacar. No es efectivo Oliva. A ver si mete una última foto para torcer un round. De poca acción. Campana. Segundo round. El olímpico le ganó por puntos en 12 vueltas al estadounidense Germain Franklin y pidió por Tyson Fury Joshua en acción ganando en Londres por puntos a lo largo de 12 vueltas. Relata Luciano Jurnet. El segundo capítulo. Segundo round. Atención que cruzó la derecha Jerez. Buen boleado. ¿Ya no lo motiva Joshua Jurnet? Le iba a decir que la involución de Joshua a esta parte. De un tiempo corto a esta parte. Tanto en boxeo como en espectáculo ha sido bien marcada. Algunos ya ni siquiera lo consideran atractivo para un duelo por ejemplo con Wilder o Fury. Cruzaba la derecha Jerez. Se está mostrando inteligente con las manos de adelante el zurdo. Todavía Lucia atado Oliva. Atención que filtró bien la izquierda Jerez. Lo hizo cabecear Oliva. Buen gancho ahora. Del zurdo. Se quiere plantar el cordobés pero recibe. Recibe más de lo que propone. Llegaba Jerez. Uno, dos. De Oliva. Le sacaba con el gancho. Cruz a la derecha. Atención que plantea la igualdad ahora. El de cruz del eje. Se anima. Quiere. Busca. Va con la izquierda. Propone. El cruzado Jerez. Ascendente de Oliva. Doma y Dame. Los dos llegan. Los dos proponen. Los dos conectan. Se activó el segundo round. Javi se mueve. Ahora Jerez. Domina el combate. Primera expresión en ataque de Oliva. Atención que hizo daño cuando logró acortar la distancia. Claro. Derechazo de Oliva. Muy bien. Después dígame cuántos nocavos tiene Oliva. Excelente. De sus seis victorias, dos antes del límite. Filtrando las zurdas Jerez. Ahora proponiendo el derechazo a fondo Oliva. Se animaron los dos. Buena guardia. Nada que ver con la primera vuelta de demasiado estudio, tanteo. Gran actividad de Oliva en la temporada pasada. Hizo cinco combates en 2022. Tremenda la derecha de Oliva. Acá venció Jerez que pareció tan baleada la tensión que se lo está jugando. Me parece que Corroga se encontró la luz en el túnel. Gancho de derecha. Lucio permeable allí Jerez. Va Oliva. Otra derecha más. Atención que no está bien Jerez. Está recibiendo impactos bien claros el zurdo. El de Chascomús. Derechazo de Oliva. Quiere con el áper Jerez. Pero ahora se ve mejor. El de Guantes es un esquivado. Otra derecha recta que recibe Jerez. Está siendo sobrepasado. Ahora por un Oliva valiente y sin temores. Buen gancho ahora de Jerez. Falla Oliva. Se da la zapa Jerez. Quiere con derecha. Castigando la zona blanda. Se planta en la media. Buena a la derecha cruzada de Jerez Cabezol. Tercer round. Con las esquinas y con lo que se viene. Comenzó. Tercer round. Un buen cross. Quiere de Sante la segunda vuelta para tener los ojos bien abiertos. Buena a peca. Un buen boleado. Suelta a la izquierda Jerez. Bien. Buen combate. Quiero meterse allí. Oliva llegando con la derecha. Siempre amenazante. Lindo. Ah, perdé Jerez. Conecta uno. Responde el otro. Los dos tienen efectividad. La pelea, le digo Sergio, es una moneda al aire. Cualquier cosa puede pasar cuando está calibrando. Muy bueno. La derecha Oliva. Que retrocede. Recalcula. Trabajando el cuerpo. Soltando la izquierda. Jerez. Proponiendo el jab. Parejo. Más paciente Oliva. Esperando el momento. Toma las riendas Jerez. Parejo. Era desde el vamos, analizando la cartelera, el combate que más cautivaba. Por la paridad de ambos, por el momento. De estos dos boxeadores. Llega con cuatro victorias en fila Oliva al combate. Excelente. Gran momento anímico. Ante Jerez que viene de perder. Oliva debutó noqueando, Luciano. Domina el combate. Le ganó en dos a Lucas Zen en Villa María. Y de hecho, la única derrota de Oliva ha sido contra un buen rival. Suelto, suelto. Break. Paso atrás, paso atrás. Excelente. Sigo, box. Suelto, suelto, suelto. Paso atrás. Stop. Stop. Contral. Contral. Ajá. Detiene las acciones Velázquez. Jerez. Boxeadores, de esa vuelta. Box. Buena guardia. Ahora de la continuidad. Derecha, Nero. Vamos, vamos, derecha, Nero. Derecho. Vamos. Soltando la izquierda. Llegando Jerez. Derecha, Nero. Excelente. Deseamos que Oliva perdió ante Lucas Argañarás, que no deja de ser un promisorio valor. Gancho de izquierda. Es una derrota para nada inesperada. La domina. De esas que valen, que enseñan y hasta lógicas para algunos. Achiscando Oliva. Cambió la postura Jerez. Ahora espera. Está muy cerca de los cuerdos. Un buen round. Ensayando el áper, Jerez. Propone dejarlo hacer. Oliva. Va con la derecha el cordobés. Sale Jerez. 10 segundos. Cuando quedan 10 segundos. Excelente. Parejita la vuelta. A ver si alguien convence en la última. Jerez, Oliva. Falla. Con el cruzado. Buena derecha. Para meter una última foto. Cuarto round. Ante Cristian Andino. Andino necesitaba la victoria para... Tratar de... Bueno. Pertenecer a la característica de retador. Le ganó Aquino en el Casino de Buenos Aires. Y lo tendremos el sábado que viene en Cutralco. Un buen boleado. Cuarto round. Muy parejo todo aquí. Bien. Buen combate. Se ubica en el centro, Oliva. Trabajando con la izquierda, Jerez. Salir para el otro lado, le dicen al cordobés. Para que achique el ring. Para que lo pongan un compromiso. A Jerez, que ahora está moviéndose con la espalda pegada a Azogas. Buen gancho para salir de atrás. De parte de Jerez. Muy bueno. 1-2 del zurdo. Que entró bien activo al cuarto. Atención que llegaba con la derecha, Oliva. Pero también con el cruzado, Jerez. Parejo. Suelto. Break, break. Suéltense, suéltense. Sin golpear. Parejo. Qué buena mano. Derechazo a fondo de Oliva. Que igualmente se está quedando con esa mano. No está construyendo, Chiarito. Cross de derecha. Cross de izquierda. Le piden al cuerpo. Al de cruz del eje. Excelente. Genial. Atención que llegó con la izquierda. Jerez al suelo, Oliva. Domina el combate. El golpe imperfecto con alguna suerte de cruce de piernas. Pero que en definitiva es cuenta. Claro. La admite Oliva. No llegó tan pesado. Sin embargo, le hizo efecto. Y encuentra una ventaja importante, Jerez. Por eso tiene que salir a Chicar, Oliva. Va con la izquierda, Jerez. Cerradito el de Córdoba. Que quiere meterse en la zona de fuego. Para cruzar la derecha. Yab, yab, yab de Jerez. Allí va con el derechazo, Oliva. Buena guardia. Que de todas formas luce entero a pesar del knockdown. Suba la cabeza, rojo. Buen round. Excelente upper. Buena izquierda de parte de Jerez. Otra vez mete el cruzado. Responde. Gancho de izquierda. Oliva. Gancho de derecha. Tiene una incidencia más que interesante para los dos últimos rounds. Yo diría el combate, Jornel. El combate. La domina. Administrando bien la diferencia. Moviéndose Jerez. Exponiéndose poco. Cintura y sale. No lo encuentra Oliva ahora. Está viendo un buen combate. Un buen round. Cruza a la izquierda Jerez. Mete el derechazo. Buena mano. De parte del de Chascomús. Renació. Se volvió a meter en pelea el de Chascomús. Wow. No está en ninguna laguna. Está bien activo. Está metido. El logró el knockdown. Trabaja con cintura. Sale del fuego. Marca la diferencia. El de Guantes Rojos. Bajeres. Campana. Quinto round. Buena victoria de la chica de Isidro Casanova. Florencia Salazar. Con Ramón se resuelve en el rincón. Y con los colores del Deportivo Morón le ganó por knockout. Buena peca. Los últimos 10 segundos del quinto. Buen boleador. Buscando el cuerpo Oliva. No llegó con potencia. Buen combate. Salió bien Jerez. Cuando suena la campana. Sexto round. El de Centenario. Se presentaría en Canadá. Y Débora Dionisius va a pelear por el título mundial super gallo del OMB. También en Canadá. Éxitos para la entrerriana. Hoy estaba haciendo guantes con la chuquia de Anís. Buen nivel de guanteo para la guriza. Para esa dura prueba. Cuando estamos en el último round. Y sale a tirar. Oliva. Me parece que en la esquina le comentaron que necesita cuanto menos derribar a Jerez. Buen cross de izquierda de Jerez. Atención que llegó bien pleno. El de Chascomús recibió el impacto certero. Oliva que aguantó parado. Pero pareció flaquear. Trabajando Jerez. Muy bueno. Se suelta el zurdo. Mete 1-2. Otra vez la izquierda. Luce atado. Luce confundido. Oliva. Otra vez llegando con la zurda Jerez. Que trabaja con cintura. Sale por un costado. Lo hace fallar Oliva. Entró en una laguna justamente. Pero el cordobés. Listo. Desde aquel segundo round. Lindo cross de izquierda. Otra vez de Jerez. Qué buena mano. Sigo box. Ensayando Laper Oliva. Recibiendo el cross de derecha de parte de Jerez. Está premiado. Corren los segundos. Si el cordobés está obligado a tomar riesgos. Genial. Ha lucido bastante estático Oliva en su boxeo. Y ha ganado con las piernas por ahora Jerez. Va con la derecha. Conectó. El de Córdoba. Pero tiene que darle continuidad a esos golpes que llegan. Claro. Eso es lo que parece faltarle al de Guantes Azules. Muy bien. Shab, 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 shab. Todo de parte de Jerez. Con esa mano lo volvió loco a Oliva. Bacherito. Ajá. Que va con un plan básico de soltar la izquierda y después meter el derechazo recto. Pero parece poco. Buena guardia. Es notable cómo afloró Jerez a partir de la cuarta vuelta. Con buen boxeo. Caminando muy bien el ring. Muy atildado para las descargas. Observen ese ascendente. Excelente. Gancho de izquierda. Gancho de izquierda. Buena derecha de parte de Jerez que cierra la maniobra con la izquierda. Gancho de derecha. También lució bastante efectivo en las salidas. Lo domina. Cuando ya estamos llegando los últimos 30 segundos de pelea. A ver si Oliva logra algo. Pero fíjense cómo ahí no deja llevarse por el boxeo. Calcula mucho. Piensa y pierde naturalidad. Shab, shab, shab. Un buen round. De parte de Jerez cuando estamos en 20. Quiere con la derecha. No llega Oliva. Ya se siente cómodo en la pelea Jerez. Va. Hace rato en realidad. Muy bien. 10 segundos. 10 segundos. Se la va a jugar el de Córdoba. Pero falla con la derecha. Después con la izquierda. Mira hacia un costado Jerez. Sintiendo el momento. Me parece que sabiendo que acaba de archivar uno de los triunfos más importantes de su vida. Y se viene. En decisión de combate. Tarjeta de señor Delgado. 59 a 54. Tarjeta de señor Benicio. 58 a 55. Tarjeta de señor Velázquez. 60 a 53. En decisión unánime. Los señores jueces. Ganador por puntos. El hombre de Sancomos. El Neno. El Neno. Y el Neno. Que venía de perder el invicto. Dice tranquilos. Tranquilos que. Todavía estoy en carrera. 6-1. Con tres knockouts. Y por qué no. La victoria más relevante de su vida para volver a soñar. Triunfazo del zurdo de Chascomus. Tranquilos. Gracias.